En 30 minutos, con Marc Luque. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva entrega de En 30 minutos. En esta ocasión contamos con dos de las personas que probablemente más sepan acerca de la figura de Manuel Sacristán y la pretensión general que existirá a lo largo de esta entrevista múltiple será fundamentalmente recoger a modo de antología esencial cuáles son, por decirlo de alguna manera, las líneas de investigación que pudieran ser más interesantes en el seno de su figura, además de una especie de análisis biográfico-político de lo que ha sido su trayectoria intelectual y, por supuesto, por sus aportaciones al marxismo, que creo que precisamente quizás sea por lo que más destaque Sacristán, además por su fuerte condición moral. Dicho esto, sin tampoco, digamos, extenderlo en demasía lo que es mi introducción, presento a las dos personas que ven en pantalla. Fundamentalmente el primero es José Sarrión, profesor en la Universidad de Salamanca, que además escribió su tesis y lleva investigando a Manuel Sacristán durante muchísimo tiempo. Su tesis concretamente va sobre la noción de ciencia. A lo largo de la entrevista intentaremos preguntarte, sobre todo desde una posición de no especialista en la materia, pues cómo fue todo aquello y cuáles fueron las conclusiones que extraíste a raíz de tu investigación. Y nada, decirte que la verdad que es un auténtico placer y que se agradece muchísimo la predisposición que desde el primer minuto tuviste. Muchas gracias, un placer estar aquí. Y por otro lado, como también verán en pantalla, la otra persona a la que entrevistaremos hoy aquí es Salvador López Arnal. Creo que hay poco que decir de él, pues cualquiera que se haya introducido, digamos, en lo que es la obra, entre muchas comillas, de Manuel Sacristán, pues verá su nombre en cualquiera de las publicaciones que sea, en modo editor, y precisamente, ya lo decía Félix Ovejero en alguno de los textos que escribió, creo, para revista de libros, si aún se conserva, aunque es verdad que se le condenó por desgracia el ostracismo social, pero buena parte de los escritos de Manuel Sacristán es gracias a Salvador López Arnal y es un auténtico privilegio también tenerlo aquí. Así que, bienvenido. Muchísimas gracias. Eso mando. Y ya, digamos, para empezar en lo que es la entrevista, yo sí que es verdad que Salvador conozco más o menos cómo contactó con Manuel Sacristán y ahora se lo preguntaré, pero en tu caso, José, ¿cómo es tu contacto con Manuel Sacristán? Porque, digamos, por un tema cronológico, meramente, no tienes un contacto directo con lo que es la figura, ni, no sé, con algunos de sus discípulos sí, pero a posteriori, pero no sé si directamente o a raíz de alguna cuestión académica. No, no, yo mi interés por Sacristán es político, en primer lugar, y filosófico, siempre teniendo en cuenta que estas dos cosas están conectadas siempre. Yo, ante todo, soy un militante comunista desde los 15 años, desde las juventudes comunistas, luego en el PC, donde continúo militando, y estudié filosofía y dentro de la filosofía, lógicamente, pues me interesaba el marxismo, la filosofía de la ciencia, la filosofía política, etc. Y yo creo que, bueno, todos los militantes comunistas pasamos a algún tipo de evolución a lo largo de nuestra vida. Pues cuando uno es joven lee muchas cosas, unas te van convenciendo. Tuve una época altuseriana durante la carrera, mucha influencia en su momento de Harnecker, aunque sigo apreciando, bueno, pues diferentes autores, y de repente, pues conozco la obra de Sacristán. Y cuando estaba haciendo los cursos de doctorado, inicialmente mi plan original era hacer una investigación sobre la Escuela de Frankfurt, sobre la primera generación, sobre Jorge Heimer, que es sobre quien hice mi tesina, pero se me cruzó por el camino una actividad que organizó Salvador López Arnal junto a un conjunto de personas muy valiosas, que fue el congreso del año 2005, de homenaje a Manuel Sacristán. Y fue un congreso al que yo no pude asistir, pero leí las actas del congreso, consulté más tarde los vídeos, visualicé Integral Sacristán, que es una colección de documentales guionizados por Salvador López Arnal junto a Joan Benagui, dirigidos por Javier Cuncosa. Tuve acceso a un libro de Salvador, que es acerca de Manuel Sacristán, que me cautivó, y a raíz de eso, pues decidí orientar mi investigación y hacer mi tesis doctoral en torno a esta figura. Y tuve yo a la persona que contacté en primer lugar y que más me ayudó fue Salva, precisamente, a lo largo de toda mi tesis. Entonces, yo culturalmente no procedo de Barcelona ni tengo un contacto directo con la Escuela de Barcelona, pero mi interés es político, filosófico y, básicamente, le llevo dedicando a esto, a la lectura más o menos sistemática, desde 2006 aproximadamente. Y, por otro lado, Salvador, más allá de que es verdad que tu primer contacto, digamos, con lo que es Manuel Sacristán sea sumamente conocido, para aquellas personas que desconozcan incluso la propia figura de Manuel Sacristán, ¿cómo accedes a él? Porque es verdad que ibas de oyente, pero a mí hay una cosa que me resulta sumamente interesante y enternecedora, que es la capacidad que tenías para, escuchando sus clases, tomar apuntes y luego marchar rápidamente a casa para transcribirlo todo y darle un cierto orden a aquello que habías escuchado. ¿Cómo surge esa iniciativa, exactamente? Bueno, permítame un pequeño matiz a una cosa que has comentado antes. Me has presentado como editor de cosas de Manuel Sacristán, pero déjame citar también a otras personas que han hecho también un trabajo de edición que merecen ser recordados, aparte de los trabajos de José, su tesis, doctora, y muchas más cosas. Estoy pensando en Miguel Manzanaera, que hizo su tesis doctoral, la primera tesis doctoral que se ha hecho sobre la obra de Manuel Sacristán, y su trabajo, digamos, en los archivos del SUP, del PC, en los archivos del UCAX, en Punta Pest. Estoy pensando en el Alberto Mundo Curto, que ha publicado dos trabajos muy importantes de Manuel Sacristán, El orden del tiempo, y lecturas de filosofía moderna y contemporánea. Estoy pensando en el Caimepala, y, por supuesto, sus discípulos más próximos. Paco Fernández Güey, que nos dejó hace 10 años, Antonio Mene, que también nos dejó, Miguel Candel, Juan Ramón Cabrilla, profesor Contarísimo, también son entras, también me ha ayudado mucho, Félix Olegero, y Jordi Guiú, y muchas otras personas más que en estos momentos seguramente no me he citado. Dicho eso, intentando ser breve, yo entonces tenía 18 años y he estudiado segundo de matemáticas, segundo de exacto, y esto fue en el año 1972. Y entonces un compañero de, bueno, un excompañero del partido, con el que me llamaba muy bien, me hizo un día un regalo, o me hizo dos regalos y me hizo unas oferencias. Los regalos fueron el manifiesto comunista, que yo no había leído entonces, y los principios de la matemática de Edson Rácez, que mal leía en aquel momento, me superó el libro. Y luego me dijo, mira, mañana dentro de un par de días hay un intelectual que deberías conocer, que es Manuel Sacristán, que ha sido expulsado de la Universidad de Barcelona, que va a dar una conferencia arriba, en Pedrales, en la zona universitaria, en la zona de Diego, en Anís. Una conferencia sobre la Universidad de Dirección del Trabajo. Yo no la conocía, Manuel Sacristán, que se queda muy conocido entonces, pero yo no estaba muy metido en el ámbito del marxismo, o en el ámbito de la intelectualidad en general. Era un joven científico, un joven matemático, que tenía posiciones políticas de izquierda, pero no había leído mucho en el ámbito del marxismo. No lo conocía a Sacristán, fui a escucharle, y bueno, me quedé muy impactado. No entendí nada de lo que dijo, no fui capaz de seguir bien su intervención, pero me quedé asombrado por su lengua castriana, por su capacidad argumentativa, por su paciencia, por su capacidad de respuesta, por lo cual también motivó. Y a partir de entonces, ahora en 1972, pues siempre que pude, pues escuché sus... Bueno, intenté leer sus textos. Por ejemplo, no sé, creo que fue al año siguiente que leí el prólogo Alan Tudyudin y algunas cosas más. Y luego, después de la muerte de Franco, volví a la facultad de filosofía, que había dejado durante dos años, y cuando pude, me escapé a la facultad de económicas y entonces estuve como oyente, yo diría dos, tres años, una cosa así. Y aparte de ir a sus conferencias y algunas cosas, en sus clases, él comentaba, no es que fuera una exigencia sin ecuano, pero comentaba que era mejor que no tomáramos apuntes y que lo que hiciéramos fuera seguir sus clases, intervenir, preguntar, etc. Yo la verdad es que no le hice caso del todo, seguramente los primeros vídeos sí, pero a partir de un determinado día no le hice caso. Me sentí un poco al final, casi, entonces lo que hacía era coger todos los apuntes que podía, porque realmente me quedaba impresionado por sus explicaciones. Y cuando salía de la clase, pues rápidamente me iba a donde podía, a casa o donde fuera, y casi era antes. Intentaba pasar a la máquina, poner en limpio los apuntes, ordenarlos un poco y aclarar un poco más. De hecho, una parte de esos apuntes los conservo y leídos, sinceramente, no son un desastre, más o menos se ponen a leer y se ponen a aprovechar. No sé si se responde a tu pregunta. Sí, no, maravillosamente respondida. Y curiosamente, y lo ganando un poco con lo que decía con anterioridad, que entrecomillaba de alguna manera que Manuel Sacristán tuviera una obra propiamente dicha, y para introducir la pregunta que os haré a continuación, a mí me ha resultado sumamente interesante y además útil, para ser sinceros, la biografía política que redacta Juan Rabón Capella sobre Sacristán, que más allá de que, bueno, puedan haber ciertas minuciosidades, que el propio autor reconoce que al final es muy complicado establecer una biografía absolutamente, digamos, que plasme toda la realidad de lo que es el personaje biografiado. Pero si bien hay una frase que a mí me parece, bueno, un párrafo, mejor dicho, que me parece solamente, yo creo que útil en el análisis de Manuel Sacristán, cuando viene a decir que la conciencia, esto es la página 33, dice la conciencia de que cada generación muere y luego sigue otra, esto hago un pequeño paréntesis, pero viene un poco a colación, y ya lo sabréis vosotros, pero es más bien para las personas que nos escuchan, de la enfermedad de Sacristán, y bueno, de aquel conocimiento que tenía él mismo, de que su vida, aunque todas sean finitas, pues iba a terminar más pronto que la del resto. Y decía Juan Rabón Capella, la conciencia de que cada generación muere y luego sigue otra, de que envejecer y morir es el argumento de la obra, la tradujo Manolo en una cultura de la modestia que le distancia de la mayoría de los intelectuales puros, empecinados calvinistas que buscan certidumbre en la fama, o mejor, morfina para la finitud, una obra acabada que les sobreviva. La obra de Manolo, en cambio, fue su práctica. Y esto no lo leo en vano, sino más bien porque en, digamos, dos textos que ambos tenéis publicados, que son diferentes, en el caso de José, una introducción biobibliográfica de Manuel Sacristán, y en tu caso, Salvador, el Sacristán más imprescindible, reconocéis al propio autor como un autor, más allá de reconocer lo que es su condición moral, y todas, digamos, las batallas que dio, que yo creo que son más o menos conocidas, lo reconocéis como un autor poliédrico. Es decir, que el contexto le obligó a no poder, pues, elegir lo que es un sistema, pero si bien su interés y sus ganas de combatir aquello que en aquel momento, pues, imperaba en la sociedad, le hizo tocar muchas ramas diferentes. ¿Por qué exactamente creéis que Sacristán es una persona que no simplemente se circunscribía al estudio de una simple cuestión, como la mayoría, si se me permite, digamos, esta generalización de los intelectuales? Bueno, la frase que has comentado, que es bellísima, ¿no? La de... bueno, es algo extraordinario. En un momento dado, hay algo que a mí me fascina de Sacristán. Me fascinan muchas cosas. Primero, su posición tremendamente singular. Hay que tener en cuenta que en Sacristán, simplificando mucho, haciendo una abstracción muy simplificadora, dentro del poliedro Sacristán me atrevería a situar tres ángulos principales solo a modo introductorio, partiendo de que hay muchísimos más. En primer lugar, Sacristán es una persona que ya por su origen, por su filiación, por sus estudios, ya de joven, es un miembro de pleno derecho de la generación de los 50 de Barcelona. Y esto es importante. Es decir, ya es un joven universitario que estudia Derecho y Filosofía, que tiene una formación en filosofía clásica gigantesca, en ilustración, en Ortega, en Heidegen, en Simone Weil, que escribe sobre poesía, sobre teatro, sobre cine, que es compañero de generación de Gil de Viedma, de Barral, de los hermanos Goitisolo, de Gabriel Ferrater, que participa de manera muy importante en revistas como Cuadrante Olaye, donde es director en la práctica, etc. Ya solo eso situaría a Manuel Sacristán, digamos, en el panteón de la cultura filosófica española. Y esto hay que empezar por ahí. Lo que pasa es que a esta persona que tiene efectivamente este papel y que ya pertenece de pleno derecho por formación, por actitud, por aptitudes a esta generación, además se le añaden dos elementos que le hacen ya ser extremadamente peculiar. El primero es que Sacristán, cuando termina sus estudios, recibe una beca para ir a estudiar a Alemania, a Minster, a estudiar lógica y filosofía de la ciencia en un instituto que era de los más avanzados en aquel momento en Europa de investigación de lógica. En un país como España, donde la lógica era perseguida por falange, la lógica era considerada un pensamiento degenerativo porque la tradición nacional católica consideraba que la lógica era algo que se agotaba en Aristóteles y que, por lo tanto, esas lógicas contemporáneas eran una cosa producto de la modernidad que no tenían ningún interés. Y, además, en España, como bien sabes, se había producido el exilio filosófico del 39. Es decir, nos habíamos quedado prácticamente sin especialistas. Entonces, Sacristán vuelve de Minster, convertido en uno de los tres españoles especialistas en lógica, junto a Víctor Sánchez de Zavala y Miguel Sánchez Mazde, que estaba exiliado desde 1956. Luego hay otros, muy importantes, no hay ninguna duda, pero Sacristán, en el momento en el que vuelve a España, es una de las tres personas que saben de lógica y la única que vive en España en ese momento. Es decir, es la persona de la academia con más conocimientos de lógica y filosofía de la ciencia. Y esto es importante. Pero es que, además, se cruza un tercer aspecto. Es que en Minster, además, se encuentra con el marxismo. Y se encuentra con el marxismo a través de varias influencias. Entonces, parece ser que es Ettore Casiri, un profesor de lógica de PISA, afiliado al Partido Comunista Italiano, que parece ser influyente en su decisión de aproximarse al Partido Comunista. Y, además, la formación de Hans Weins, un obrero fresador que era el dirigente del DKP, del Partido Comunista Alemán, en Minster. Una época en que, además, si no recuerdo mal, el partido estaba ilegalizado por Alemania Occidental. Y va a volver a España convertido ya en un militante y, muy pronto, en un dirigente comunista. Entonces, estos tres factores son muy difíciles de encontrar. El PC, el PSUC, en aquella época, era un partido con muy poca presencia de intelectuales. Eran partidos, más bien, obreros, donde no había, había pensadores, pero no era un partido con gran base de intelectuales. Y Sacristán vuelve a España y, a los pocos meses, es el responsable de Universidad del PC en la Universidad de Barcelona y tiene que trabajar en durísimas condiciones de clandestinidad. Y esto le supone unos costes gigantescos. Le supone unos costes enormes, primero, porque no puede dedicar todo el tiempo que quiere al estudio. Una persona que le dedicaba su vida entera al estudio empieza a dedicarle mucho tiempo a la militancia. En un momento determinado habla de que la mayor parte de su tiempo en dictadura consistía en borrar huellas. Lo segundo es que él es reprimido duramente. Primero, le mueve, le sacan de la facultad de filosofía por protestas del obispado. Termina en la facultad de económicas dando fundamentos de filosofía, lo que luego se llamará metodología de las ciencias sociales. Pero es que de ahí le terminan expulsando de la universidad española, también por presiones del rectorado, por su militancia política y por su participación política, entre otras cosas, en el sindicato democrático de estudiantes de la Universidad de Barcelona. Y eso le obliga, entre eso y la precariedad laboral y las malas condiciones que había tenido antes, porque tampoco los PNN ganaban correctamente, pues también le obligaba a dedicar mucho tiempo a la traducción para poder comer. Entonces, claro, este poliedro es muy interesante porque es un militante tremendamente comprometido, siempre es comprometido, cuando rompe con el PC sigue siendo una persona muy activista, participan en proyectos, en organizaciones, en revistas, en el movimiento antinuclear ya en los 70, da clases en cáncer de alfabetización, etc. Y es una figura tremendamente compleja. Y querría añadir, con una sensibilidad especial hacia los trabajadores. La cita que tú has comentado hace referencia a una de las frases más hermosas que tiene, que es cuando en un momento dado dice que el intelectual es un cretino grandilocuente que se empeña en no morirse y que tiene decenas de apellidos por todas las influencias y las escuelas, etc., mientras que el pueblo tiene la humildad de quien sabe que uno muere. Y esto creo que es un gesto de belleza, de cariño hacia los humildes que marca mucho la personalidad de Sacristán. Sí, efectivamente. Y de alguna manera a mí me da la sensación de que esto se puede ver reflejado en el propio libro que también edita Salvador de Marx, de Sacristán, en el cual aparecen con una suerte de confesiones que él escribe en la última etapa de su vida cuando dice prácticamente la batalla política me ha acabado dejando imposibilitado para el estudio de la lógica que era lo que inicialmente me proponía. Y ya digo, el relato biográfico maravilloso que has llevado a cabo en esta intervención me ha parecido sumamente interesante y además reflejaba un poco cuál era el ambiente en aquel periodo. Es decir, que al final las autoridades eclesiásticas que pusieran prácticamente las manos sobre la cabeza simplemente por una clase sobre Kant, por lo visto, bueno, era un poco lo que había y por eso yo creo que hay que poner en valor la lucha de aquellas personas que por desgracia han acabado condenados, como decía en la introducción de la entrevista, una especie de ostracismo social pero que se dejaron prácticamente la vida en muchos casos y la integridad física simplemente para que hoy más mal que bien pues podamos disfrutar de ciertas libertades. Y para repreguntarte con una cuestión porque si no se me va a olvidar y quiero también dejarlo de manera pública, Sacristán al final pues acaba impartiendo metodología de las ciencias sociales que es una asignatura que curiosamente aún sigue en la Universidad de Barcelona y vosotros precisamente muy recientemente yo estuve en la presentación que llevasteis a cabo en la fiesta del PC editasteis un... bueno, escribisteis que no editasteis un libro precisamente sobre estas cuestiones con algunos de los... bueno, de los escritos que se podían conservar desde Sacristán y dotándolos pues de cierta estructura para que los lectores como yo muchísimo menos especializados pues podamos tener acceso a este material. Con independencia de quien responda a la cuestión pero ¿por qué creéis que es imprescindible adquirir este libro y no simplemente quedarse pues con la faceta biográfica política que es sumamente interesante de Manuel Sacristán? No sé si me parece y luego tú me matizas y me amplías. Bueno, no tanto adquirirlo sino leerlo, ¿no? Bueno, no te puede adquirir. Es una broma más que tiene importancia. La metáfora del poliédolo que ha utilizado José y que tú también has utilizado y que yo de verdad también utilizo hace años la verdad que tampoco es mía es decir, la... bueno, la tomé de que ya había hecho un cosa ya había hecho un cosa y ya había hecho unos documentales sobre Benjamín que tituló creo que tituló el poliédolo y yo no he hablado de algo parecido y a partir de ahí creo que utilizó también la antáfora para hablar de Sacristán y desde entonces yo la he usado pero es una copia de lo que en su momento dijo o escribió que es un gran historiador un gran cineasta y que antes lo ha citado José pero yo también no lo he citado es decir, es el director y guionista de los ocho documentales que hicimos sobre la obra de Sacristán y hay uno de ellos dedicado a Júlia Dicho eso entre las numerosas cosas que se pueden decir sobre Sacristán pues no sé José ha citado unas cuantas yo digo yo que sé aparte de ser parte de la generación de los 50 pues fue un crítico liderario y teatral innominable no recuerdo ahora exactamente si me lo dijo Joan Serrano o quien me lo dijo pero te comento que las cíticas que publicaba en Laya tenían tanto interés que muchísima gente compraba Laya por leer sus críticas algo parecido a lo que me ocurrió a mí en un día joven cuando yo compraba no sé Triunfo para leer las críticas de Fernando Lara de Diego Galán o leer los textos de Eduardo Arotel pues la gente pues a ver qué dice Sacristán sobre tal cosa o tal otra luego escribió una obra de teatro no tan solo luego escribió guiones de cine que no se han usado para nada creo que dirigió un medio metraje pero no hemos podido localizar nunca ese medio metraje yo que sé en el ámbito de la lógica claro él tuvo una decisión ética muy importante o ético-política o poliética claro pero si uno lo quitanse un poco una persona de 31 años con su amor por el conocimiento pero sin más connotaciones no por el conocimiento político no, no por el conocimiento por saber por conocer cosas para ubicarse para situarnos para saber a qué tener como te diría Ortega una persona tiene 31 años y le ofrecen un puesto de profesor ayudante en el Instituto de Lógica Matemática de Minster que seguramente por lo que me han explicado y esto no lo he investigado era el Instituto de Lógica más importante que había en Europa y en aquellos momentos en aquellos momentos ahora no son los años 54-55 luego ya no el mundo con lógicos de la talla de Hans Hermes Hilbert Heshenhauer el mismo que no daba clases pero estaba ahí y tenía presencia bueno pues no sé imaginemos que nos lo ofrecen a nosotros 30 años nos gusta la lógica nos gusta la historia de la ciencia nos gusta la epistemología y en un instituto de vanguardia nos ofrecen ser profesores ayudantes bueno pues no sé muy poca gente rechaza eso y dice no no porque mi compromiso político es tal que yo tengo que volver a España para formar parte de la lucha antifranquista dentro de España podría haber sido un luchador antifranquista en el exilio pero no toma esa posición ¿no? se toma la posición de pues militar en el sub-PCE venía a España y bueno y estar aquí ¿no? en el año 65 le expulsan como ha comentado José de la universidad ¿no? y también ocurre no algo parecido pero ocurre digamos que tiene ofertas de varios lugares para dar clases no sé yo qué sé quiero una de ellas en Ginebra y creo que Mario Busque le ofrece la posibilidad de interferir para bueno intermediar para que pueda dar clases en alguna universidad alemana y hace exactamente lo mismo le dice que no que no se va al exilio que no quiere formar parte del antifranquismo del exilio sino quiere seguir aquí y seguir aquí a los 40 años que tenía entonces sin ningún respaldo trabajando prácticamente como traductor era toda la decisión también pues muy difícil muy bueno todo esto todo esto lo digo porque 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 aparte de todas estas cosas se pueden decidir el novillo de muchas hay una cosa que yo creo que se puede dejando aparte que mucha gente pueda pensar que políticamente Satisán era un exagerado era muy izquierdista o que sumía a Coulombs o de ese saber qué ¿no? es decir yo creo que todo el mundo fue un gran profesor un profesor excelente ¿no? no sé yo he tenido grandes profesores Jesús Mostarín Daniel Quesada Ramón Baez no quito valor en ninguno de ellos ¿no? pero es difícil encontrarse un profesor de la altura de esa cristal ¿no? y a partir de ser un profesor es que fue un gran maestro además cosa que no siempre en su caso fue también un gran maestro y entonces a José y a mí eso nos ha ocurrido decir bueno aquí y de todo eso de todo ese aspecto que estamos comentando quedan cosas y quedaban cosas hay una parte que no se ha evitado aún que son cosas que él que él editó en su momento que son los textos que publicó cuando fue profesor de Fundamentos de Filosofía si yo no recuerdo mal creo que fueron en tres o cuatro años que eso se publicó la cooperativa universitaria de aquellos momentos publicó el texto del 56 57 57 58 y creo del de 60 61 lo digo de memoria y puedo equivocarme pero creo que eso está publicado pero luego había también otro tipo de textos complementarios y sobre todo pensamos y desde su vuelto a la universidad del año 2016 de eso que hay de eso bueno no había publicación entonces pensamos que bueno todo eso merecía una pequeña investigación una selección porque hay bastantes cosas que implicarían hacer no sé no un libro sino no sé cuántos libros sino no sé cuántas páginas entonces lo que hemos hecho es intentar hacer eso hemos hecho un recorrido que abarcaría desde el año 56 hasta el año 76 haciendo ahí una selección y no editando las cosas de fundamentos de filosofía y no tiene que ver con su oposición a la lógica a la catárea de lógica del año 62 y luego por otra parte lo que intentamos hacer es hacer una selección de las cosas por curso 70 y 67 70 y 78 lo que constituye el primer volumen que está editado sería eso desde el 56 hasta el 76 de esos dos cursos que he fijado lo que creemos ahora nos vamos a poner dentro de muy poco es hacer un segundo volumen que es lo que hará es abarcar el año 78 79 79 80 81 81 82 antes de su marcha a México a la UNAM en esos cuatro cursos habrá materiales diversos materiales que son a veces esquemas a veces son textos un poco desarrollados comentarios de clases de la epistemología contemporánea y habrá una cosa que es importante y es una transcripción de sus clases en el año 81 82 un grupo de personas cito algunas de ellas la Joan Benard por ejemplo o David Guila grabaron sus clases entonces hay una transcripción tal vez no sea total pero bastante extensa de esas clases del 81 82 y eso se editará en ese segundo en ese segundo ¿por qué pensamos que eso vale la pena? pues no sé yo creo que vale la pena verlo y cuando uno lees el primer volumen se da cuenta de que ahí hay cosas de muchísimo interés textos de filosofía de la ciencia de mucho interés textos de metodología textos de política de la ciencia de mucho interés comentarios de clases contemporáneos y creo que todo eso lo que da es bueno una pista no completa pero una pista bastante completa de lo que sería ese aspecto de la obra de Sacristán que a veces pues como tiene tantas avistas pues a veces olvidamos o no citamos tanto eso sería un poco nuestro objetivo Andarese pero José me puede matizar y ampliar sí no bueno lo que ha dicho lo que ha dicho Salva y voy a matizar solo bueno añadir dos elementos que yo creo que pueden contribuir a explicar un poco también por qué el libro a ver Sacristán es un autor que yo a mí me ha parecido siempre que tiene un nivel extraordinario y que además suele llevar razón en los análisis que hace muy crítico muy fino pero es complicado es duro no vamos a engañarnos es decir aquí a mí me costó mucho esfuerzo empezar a leer Sacristán y me sigue costando a día de hoy porque seguimos encontrando matices hay un seminario que organiza la asociación Spy Marx cada 15 días donde Salva y yo nos vemos y un grupo de personas leemos línea a línea textos de Sacristán y le seguimos sacando jugo y sigue habiendo momentos complejos y de mucha riqueza y tal y encima es un autor muy fragmentario porque las condiciones de precariedad que él vivió relacionadas con la militancia clandestina y con la represión le obligan a escribir en formato de texto breve lo cual hace más difícil todavía al autor yo haciendo una cuenta rápida y esto no es una cifra exacta pero para situar al lector un poco yo calculé el otro día más o menos que Sacristán en vida publicó alrededor de unos 108 textos así haciendo un vistazo rápido Salva tendrá la cifra seguramente en algún sitio más exacta pero yo echando un vistazo rápido unos 108 textos digamos de fácil localización desde entonces se ha publicado en torno a un centenar de textos desde el fallecimiento de Salvador en torno a un centenar de textos o entrevistas de Sacristán de los cuales por cierto 83 son gracias a Salvador es decir casi más del 80% de los materiales recuperados de Sacristán después de su muerte se deben a Salvador López Arnal y a un trabajo de décadas y entonces tenemos un autor que es difícil y fragmentario y encima con una diversidad de intereses gigantescos que lo mismo estás leyendo sobre Lukács que sobre Lenin que sobre filosofía de la ciencia que sobre el informe del Club de Roma sobre la educación que de cientos de temas de los cuales tienes que saber un poco si quieres ponerte un poco entonces ¿qué aporta este libro? Salva lo ha dicho muy bien esto nace a partir de nuestro interés por sus clases de metodología inicialmente la idea es publicar los apuntes pero en el proceso de elaboración del libro Salvador empieza a darse cuenta de que hay una enorme cantidad de textos que están ahí y que permanecían inéditos o muy difíciles de localizar en algunos casos textos que yo pude trabajar para mi tesis doctoral gracias a Salva y que mi tesis se sustancia en buena medida sobre estos textos en aquel momento inéditos y que gracias a la publicación de este libro que es el primero de una trilogía ya van a dejar de ser inéditos entonces en este primer libro lo que encontramos son 30 textos de los cuales 23 son completamente inéditos son textos que hasta ahora no podían encontrarse y 7 los otros 7 son textos descatalogados muy difíciles de encontrar 5 conferencias de los 30 textos 5 son conferencias 4 de ellas eran inéditas una de ellas descatalogada 6 guiones de conferencias donde tú ves el taller de Sacristán como él elaboraba sus guiones para conferencias 6 textos de presentación uno de ellos totalmente inédito 2 reseñas un libro inacabado que además es inacabado porque la editorial se lo rechaza a mitad de elaboración precisamente por la represión franquista la editorial labor un libro un libro que por cierto es los problemas del conocimiento que es extraordinario una maravilla 5 materiales de docencia como él planificaba sus clases 2 textos breves completamente inéditos y 3 conjuntos de anotaciones de lectura que esto es algo maravilloso porque una experiencia súper interesante es cogerte por ejemplo un libro de Kuhn la estructura de reducciones científicas por ejemplo y ponerte a leerlo leyendo las anotaciones a mano que hacías a Cristian anotaciones que Salva fue localizando y que ahora están publicadas en este libro entonces claro a esto le añades que estamos ante una edición crítica que tiene 460 notas a pie cortas y 115 notas complementarias largas y claro lo que te queda es un artefacto como diría Alberto Santamaría te queda un artefacto que creo que es útil para investigar yo entre otros entre otros espacios soy socio de la asociación de hispanismo filosófico que nos dedicamos a poner en valor la filosofía española y claro para que se ponga en valor la filosofía española lo primero que hay que hacer es publicarla o sea tiene que estar a disposición yo creo que este proyecto la principal aportación que hace es rescatar y poner a disposición de jóvenes lectores y jóvenes investigadores como tú una obra de Sagriestán que hasta ahora era de muy difícil acceso y que el trabajo de Salvador durante mucho tiempo ha posibilitado que hoy podamos tener a disposición pues la verdad que poco puedo complementar en esta respuesta y además a mí no me gusta cuando es entrevista o no tiene ningún tipo de papel de protagonista pero me parece que lo habéis definido a la perfección yo tengo el libro lo pasa que lo tengo en Cádiz no lo tengo aquí a mano pero reconozco que como mínimo incluso insisto para aquellas personas que no tenemos un conocimiento amplio sobre la figura de Sagriestán sino más bien que tenemos ese interés y aquellas pasiones como decía Janaren que nos introducen en la investigación de determinadas temáticas nos sirve como mínimo pues para a modo de marco orientativo de aquellas labores que durante un periodo de su vida le ocuparon y que además como bien ha comentado Salvador y también has mencionado tú José en última instancia va a existir como una segunda edición digamos circunscrita a los años consiguientes y a las labores que ocuparon a Sacristán y desviando quizás un poco el tema o avanzando incluso cronológicamente en esta biografía política por lo que mal de algún modo y además pues análisis esto quizás queda muy grandilocuente pero teórico de las cuestiones que lo ocuparon a mí hay una cuestión que me llama sumamente la atención de Sacristán que es fundamentalmente cuando ya lo has mencionado en su viaje a Münster y perdonad por mi alma porque es profundamente lamentable él pues empieza a tener contacto digamos con militantes comunistas y a raíz de eso pues ya en el 56 pues accede a lo que es el el PSU organizando lo que es la célula digamos universitaria luego encargándose del movimiento intelectuales etcétera pero lo que más me llama la atención es precisamente en Integral Sacristán cuando Santiago Carrillo habla de los primeros contactos que tiene con Manuel Sacristán de alguna manera que lo llega a describir como una persona que viene con cierto remordimiento por su militancia y conviene yo creo que matizar porque mucha gente se equivoca cuando habla de Sacristán como un militante falangista sino que su militancia pues se circunscribía a lo que era la organización juvenil y solo hace falta pues conocer la anécdota por lo cual bueno que no fue ninguna anécdota ni muchísimo menos pero por lo cual tuvo se le expulsó se le condenó a muerte y ahí bueno y hay viciositudes en lo que fue la respuesta del propio Sacristán pero como me refiero que al final acabó abandonando lo que son esos círculos esa vocación digamos racionalista por tratar de dotar de ciencia al marxismo ¿de dónde creéis que venís? ¿de dónde creéis que viene? porque precisamente antes Salvador mencionaba el prólogo a la anti-During y aunque es uno de sus bueno primeros textos digamos en lo que es el análisis de estas cuestiones ya de alguna manera en su crítica se establece por ejemplo que los conceptos que abarca el marxismo no son categorías abstractas sino que están dotadas de una significación real por ejemplo yo recuerdo ahora no recuerdo con esa actitud la página pero viene a decir el concepto digamos de igualdad para los marxistas no es una categoría abstracta sino que precisamente se circunscribe al fin de las clases sociales entonces un poco con este pequeño relato si os parecen pues empezamos por José y luego pasamos a Salvador si quiere complementar ¿cómo creéis exactamente que surge esta vocación de precisión que ya se aprecia incluso en Lalle aunque sea por otros temas pero precisión filológica analítica y digamos todas aquellas características que de alguna manera pues componían lo que es la configuraba lo que es la figura de esa cristiana y que precisamente lo hacían como un intelectual distinto a lo que teníamos en España Es bueno la pregunta es interesantísima voy a empezar por el principio y es bueno efectivamente el falangismo de Sacristán a mí siempre me ha parecido una cosa inexistente es decir no sé Salvador qué opinará de esto y si estará de acuerdo conmigo pero a mí me parece que la la tesis que plantea Capella en su libro es correcta es decir Sacristán está en falange porque su padre es un impresor que tiene vínculos con falange en los años 40 y pasa una parte de su adolescencia efectivamente encuadrado es jefe de Centuria en el Instituto Balmes y al poco de entrar en la universidad corta con falange además por diferencias políticas entonces además con un final violento como bien has recordado por lo cual en los 70 algunas personas intentaron desacreditar a Sacristán por este supuesto origen falangista pero yo creo que no tiene ni pies ni cabeza no hay por dónde cogerlo también se lo hacían a Julianguita lo de acusarle de que como el padre había sido militar es decir que esto es una técnica en la izquierda vieja en ese sentido pues yo creo que tú lo has descrito bien el tema de la ciencia es otra cosa y yo creo que es una de las cosas más interesantes porque claro en el marxismo la ciencia es algo fundamental Marx parte de que él hace ciencia y Marx se considera a sí mismo un científico aunque luego en la noción de ciencia en Marx hay matices porque como estudia primero Paul Kegui que es un suizo al que Sacristán estudia y luego el propio Sacristán complica un poco más y desarrolla más este asunto en Marx conviven nociones de ciencia diferentes nociones de ciencia que convivían en el siglo XIX pero es que además la relación del marxismo con la ciencia no siempre fue fácil porque claro a pesar de que el marxismo se defina como un socialismo científico la ciencia desde el punto de vista marxista tiene varias connotaciones hay una parte de la ciencia que es súper estructural y hay una parte de la ciencia que tiene una función podríamos decir ideológica pero la ciencia no es sólo eso para Marx la ciencia tiene un papel epistemológico la ciencia es lo que descubre lo que levanta los velos de lo ideológico pero es que la ciencia por otro lado tiene un papel como fuerza directa de producción por su subsunción al capital con lo cual la ciencia es complicada dentro del marxismo y claro o sea Cristian es el marxista que más sabe de filosofía de la ciencia en España y probablemente uno de los que más sabe en Europa en un momento en el que los debates sobre la ciencia no se enfocaban de una manera especialmente correcta si quieres pasártelo bien una cosa que se puede hacer muy interesante y divertida es leer esa historia y conciencia de clase de Lukács siguiendo los comentarios de Sacristán que están publicados no en este libro sino en otro de Salvador López Arnal que descubrió él y que yo he hecho ese ejercicio de ir leyendo este libro de Lukács siguiendo a Sacristán y es muy interesante porque analiza muy bien la noción de razón y de ciencia en Lukács pero es que pasa con Althusser Althusser le da un excesivo peso al papel ideológico de la ciencia que a Sacristán creo que le molesta porque la ciencia tiene en primer lugar un papel epistemológico en un momento dado Sacristán en la crítica a Lukács dice parece que Lukács olvida que una clase dominante para dominar necesita conocer con lo cual el papel epistemológico de la ciencia no puede negarse porque cumpla un papel también opresivo ideológico etcétera y el papel epistemológico de la ciencia como conociendo no se puede dejar de lado y Sacristán nunca lo olvida pero es que además hay una segunda parte en todo esto y esto lo explica fascinantemente bien Francisco Fernández Güell hay un momento en el que Sacristán descubre la ecología y la descubre entre otras cosas por el Informal Club de Roma sobre los límites del crecimiento del 72 que cumplió 50 años este año pasado y se da cuenta de que la ciencia no solamente tiene un papel epistemológico no solamente contiene verdad sino que además tiene unas consecuencias sobre nuestro mundo porque la ciencia tiene una realidad práctica que se inserta en un complejo científico-técnico que se hace este sí bajo un modo productivo capitalista y bajo unas relaciones de clase y que tiene unas consecuencias para nuestro mundo que entre otras cosas se ven en el grave problema de la catástrofe ecológica que hoy está más fuerte que nunca entonces con esto pretendo poner un poco de manifiesta la gran complejidad yo mi tesis es que en las posiciones de sacristán de filosofía de la ciencia y de política de la ciencia que para él están ligados para sacristar el problema ecológico lo que indica es que los problemas de la ciencia ya no son urgentemente epistémicos sino que los problemas de la ciencia urgentes son los ontológicos es decir los políticos los prácticos los reales los materiales y yo diría que sacristán tiene esta atención a la ciencia precisamente porque tiene una gran formación en epistemología y en filosofía de la ciencia me parece que eso marca su lectura del marxismo y hace que él pueda medirse de igual a igual con grandes del marxismo empezando por el propio Marx siguiendo por Engels por Lenin él no tiene ningún problema en discutir a los fundadores de esto ni el más mínimo aquí no hay ni reyes ni tribunos como recordaba Fernando Puey también en alguna ocasión con Richman y esto nunca tuvo ningún problema y yo creo que su formación fue determinante para poder medirse a la altura de estos autores en materia de ciencia y hablar además muy informal siempre muy atento a la actualidad a los informes de actualidad y siempre desde el análisis concreto de la realidad concreta pero Salvador hablará de esto mucho mejor que yo porque él conoce de esto muchísimo más bueno no pero me gustaría si acaso matizan algunas cosas de las que ha comentado José y quería comentar algo sobre lo que habíamos dicho antes que no olvidan como antes hablábamos de lógica y de simología hay una cosa que sí me gustaría citar en el año 2005 publicamos un libro que se titula Donde no habita el olvido y en ese libro que se hizo a raíz del 40 aniversario de la comunicación de su libro de lógica introducción a la lógica y al análisis formal allí en ese libro hay un texto que fue la conferencia central de las jornadas de Luis Vega Reñón que nos acabo de dejar hace muy poco tiempo hace un par de meses que se titula Sobre el lugar de Zagestán en los estudios de lógica en España yo recomiendo sugiero que si hay una persona un lector que se quiera situar bien en eso en el papel que jugó Zagestán en la historia de la lógica española en la segunda mitad del siglo XX yo creo que ese texto de Luis Vega Reñón juntamente con un artículo que publicaron también Paula Olmos y Luis Vega sobre la recepción del problema de Gerd en España esos son los textos el texto de Luis Vega su conferencia y luego ese artículo que se publicó en Endoxa de Paula Olmos y de Luis Vega yo creo que son magníficos excelentes una joya para poder decir bueno esto me interesa esto realmente vale la pena es decir que yo recomiendo estas dos lecturas hay un libro que está situado en otro orden pero que también yo creo que es absolutamente recomendable que está funcionando en otro libro de Víctor Méndez Baches que se titula La tradición de la intradición yo creo que es un texto de filosofía que abarca mucho más pero que las últimas 150 o 160 páginas están dedicadas a la figura de Zagistán y desde mi punto de vista está entre lo mejor que se ha escrito nunca sobre la obra de Zagistán es un primer matiz un segundo pues Zagistán nunca formó parte de Falange Zagistán no fue militante de Falange quien dice eso dice algo que no está bien dicho es incorrecto decir eso Zagistán se convirtió a las organizaciones a la organización juvenil de la Falange y eso como solía pasar en él pues se convirtió intensamente leyendo conocimiento con un fuerte conocimiento y seguramente pues bueno como hemos solo leído a José Antonio de Prima de Rivera etcétera pero eso no es singular de él eso no es que Zagistán fue el único interactual de los años 50 que se vinculó no es así es que no es así pero en esto hay una diferencia fundamental es decir que así como ha habido otros citaré dos nombres pero lo hago al respeto no puedo machacar a nadie que también formaron parte de este tipo de ambientes muy tradicionalistas muy reaccionarios pero nunca se ha vuelto sobre este tema es que el tal señor durante cuando tenía 18 19 años formó parte no sé Castellet José María Castellet que ha sido la figura intelectual muy importante en España y sobre todo muy importante en Cataluña formó parte de los requetés yo creo que bueno yo no he leído nunca ningún papel donde se le dijera es que Castellet va a formar parte no formó parte cuando era joven yo no nunca lo he leído esto y también me sabe mal citarle pero lo voy a hacer José Luis López Aranguren pues sí que formó parte de la falange pero formó parte de la falange y no os cuento ninguna eléctota porque no quiero cerrarme sobre nadie porque no está entre nosotros y ya está pero yo tampoco recuerdo cuando López Aranguren se convirtió casi en una figura intelectual de la izquierda española que nadie dijera bueno sí pero tened en cuenta que cuando no tenía veintitantos años o treinta años yo esto no lo recuerdo en el caso de Sacristán se ha dicho no sé infinidad de veces que se me ha machacado por activa o por pasiva y además teniendo en cuenta que su ruptura con ese mundo no fue sencilla que bueno no digo que estuvieran a punto de matarle pero la cosa iba en serio sobre esto hay dos testimonios aparte de la biografía de Juan Ramón Capella hay un testimonio de Francesc Dicens donde todo esto lo explica con detalle entonces encontró a un miembro de este tipo de gente con una pistola ahí escondida donde le dijo bueno esta pistola está orientada hacia Sacristán bueno pues era una chulería porque eran muy chulos y eran muy pero bueno la cosa no era una bonita de nada Juan Ramón Capella cuenta en el libro más cosas pero lo que quiero decir tan solo que había otra gente que se ha podido separar de estos ambientes y ya está sin ningún problema en el caso de Sacristán se separó y además se separó vale la pena decirlo porque se enteró que en la facultad de Derecho entonces estudió de Derecho habían maltratado habían torturado habían no sé habían golpeado a jóvenes estudiantes de Derecho por sus orientaciones catalanistas y a raíz de esto del maltrato de la tortura o lo que fuera exactamente a esos jóvenes estudiantes catalanistas él se desincluye todo esto es decir fue no sé una especie de gota que colma el vaso y dice yo con esto no tengo nada que ver con esta gente no tengo nada que ver es decir que ahí sí que hay un trato desigual se llaman chacados a que están durante muchos años tal vez en los últimos años no tanto pero incluso ya hace un par o tres años me discutí con un profesor de Madrid que creo que colaboraba en un pediario porque de nuevo ponía el acento en este punto entonces bueno no sé no parece equilibrado esto esto es lo que quería comentar se me ha pasado algo pero ahora no recuerdo bueno dejémoslo así para no se entran en más bueno sí perdón un pequeño detalle cuando hablamos del racionalismo de Sacristán yo creo que eso tiene que ver con una pulsión que también se da en él desde siempre que es una pulsión del interés por el conocimiento y concreta en él por el conocimiento científico nunca tuvo valididades irracionalistas por mucho interés que pudiera tener por ejemplo por ser Mumbai pero yo no le veo eso y hay cosas curiosas desde luego digamos que su gran formación lógica científica epistemológica proviene de sustancias místicas pero años antes en el año 53 en un texto que publicó en la IE verdad de relación verdad de relación y ley o algo así hablándome con el título donde hablaba de relación de verdad en Ortega y Heidegger las últimas páginas que si me preguntáis bueno exactamente ya dice pues mira no acuerdo muy bien y no sé si se llegue a explicarlo bien pero hace unos paralelismos entre la noción que defiende Ortega y Heidegger y la mecánica cuántica que se tomó junto con el año viene de interés no sé si ha leído de primera mano a Schrodinger o ha leído de primera mano a Reichenbach pero habla de Reichenbach habla de Russell habla de Schrodinger y eso ya demuestra que antes de su estancia en Míster su interés por temas de epistemología y de ciencia y no de cualquier ciencia sino de la mecánica cuántica pues estaba ahí yo creo que eso también es una constante en el caso de Schrodinger su interés por el conocimiento científico y además en su caso cuando tenía interés pues tenía interés real era capaz de coger clásicos de ese conocimiento científico que una cosa que no es tan sencilla y leerlos no libros de divulgación tan solo sino ir al clásico y a ver qué pasa es decir estar con eso claro por supuesto que vamos yo creo que esto es indiscutible más allá de que luego se haya hecho pues cierta bueno demonologización de lo que es el personaje por una militancia digamos incluso lo que es la organización juvenil de la falange pero meramente casual como era bastante común en la época bueno Capella menciona a Pasolini y creo que puede ser un buen ejemplo es decir no hace falta estar todo el día recordándolo y autoflagelándose por ello para mí también hay alguna bueno algunas otras características de Sacristán sumamente interesantes que José también ha deslizado y Salvador bueno miles de veces porque la verdad que le he escuchado con suma recurrencia de manera telemática alguna presencial pero quizás el trinomio que ofrece Sacristán al marxismo es como una digamos reconducción de lo que es la propia fundamentación del porqué y lo hace a partir sobre todo del ecologismo y el pacifismo en el ecologismo a mí me ha resultado sumamente interesante leer digamos el conflicto por llamarlo pues sí quizás de manera grandilocuente también pero que mantiene con Herich cuando plantea digamos un tipo de comunismo donde supuestamente sin aspirar a la eliminación del Estado simplemente lo que se configura es una especie de autoridad que sesgue absolutamente todos los movimientos incluso individuales y Sacristán a través de Tony Domene que organiza una especie de congreso me parece que son dos de hecho no recuerdo la franja cronológica exacta creo que es el 73 pero no estoy del todo digamos del todo puesto en esta cuestión pero sí que es cierto que de alguna manera ya confronta dos posiciones distintas pero una preocupación común que al final es el ecologismo es decir poner en duda el principio de sociedad en abundancia yo creo que clásico de las tesis marxistas y reformularlo en un sentido sumamente fácil de entender y que yo considero que es bastante acertado es más el tiempo paulatinamente le ha ido dando la razón es decir como no hay de todos para todos no hay mejor fórmula que el socialismo para distribuir aquello disponible no sé cómo lo veis vosotros si podríais explicar un poco más no solamente cómo sacristán empieza a tomar conciencia de lo que es el movimiento ecologista siendo por supuesto pionero en España sino porque creéis que resulta esencial digamos de algún modo analizar esta cuestión tal y como tenemos el mundo hoy en día Yo creo que puede comenzar Salva ¿verdad? que como antes he empezado yo Sí, perfecto Tú mismo, tú mismo señor Venga, dale Salva que tú tienes Sobre esto claro es tan 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 interesante y tan importante en su obra que todo lo que diga pues va a ser poco ¿no? esto cuando irrumpe en su caso yo creo que irrumpe a principios de los años 70 irrumpe cuando él bueno tenemos muestras de que irrumpe cuando él propone una colección a la editorial de Grijalvo una colección de de divulgación científica de hecho hay divulgación científica amplia muy amplia donde hay creo que son 100 volúmenes y entonces hay unos volúmenes de físico otros volúmenes de biología de química de matemáticas y hay un apartado que él dedica a un concepto que él dice que es nuevo que es el apartado de socio-física donde él dice que son textos relativos a voy a decir más o menos a la repercusión que tienen las actividades humanas en la naturaleza más o menos lo estoy definiendo mal lo hace con muchísimo mejor castellano pero creo que un poco esa es la idea y a partir de entonces yo creo que eso es un eje esencial es decir que desde entonces aunque aunque se manifieste públicamente un poco más tarde los temas de lo que ahora llamamos ecología política pues son centrales en su obra y eso se muestra claramente pues en la conferencia que en el año 1976 que hemos recogido en el libro que acabamos de editar precisamente sobre esto sobre política de la ciencia creo que la titula de la filosofía de la filosofía de la ciencia a la política de la ciencia yo creo que lo que se puede decir rápidamente sobre este punto es que en el ámbito del marxismo español incluso del marxismo europeo yo creo que esa que están ahí fue un percurso no sé si se pueden citar muchos otros autores en España y en Europa que fueron capaces de ver la importancia que implicaba lo que ahora llamamos temas de ecología política o de ecología o el movimiento ecologista como él yo creo que se pueden citar muy pocos no digo que no hubiera ecologistas en España que los nuestros que los sabían no se puede dudar de ello pues no sé Mario Gaviria pues lo era Jean Martín de Sarriar también Pedro Costa Morata también no digo que no por ejemplo no hemos vivido los nombres y seguramente personas que yo ahora no pienso o que no conozco pero la importancia que que le dio a que instala a ese punto y el giro que imprimió a su lectura o interpretación del marxismo o si se quiere decir de otra forma a su forma de aportar nuevas cosas a la tradición yo creo que tiene no sé no creo que haya muchos autores que estén a esa altura y eso es una cosa antes de él hasta su fallecimiento es decir no quiero ahora no quiero ahora exagerar ¿no? pero seguramente cuando se publica mientras tanto en Barcelona en 1969 pues seguramente una de las voy a decir casi un disparate pero tal vez sea así ¿no? una de las revistas eco-comunistas o eco-socialistas o como podamos decirlo además de feministas y anti-militaristas que se publican en España y en Europa y no sé si en el mundo pues yo creo que es esa ¿no? no sé si en el 1979 hay muchas revistas eco-comunistas o eco-socialistas de la altura o simplemente que existan ¿no? de la altura o que existan ¿no? pues eso desde luego pues no digo que estoy tan solo en el haber de sacristán hay otros autores otras personas que colaboran con él pues desde Pato Fernández Güell Tony Domene Miguel Gandel no me olvido de ellos Madre y José Aubea Julio Dinolfi etcétera Ramón Tarrabou Esdictello después etcétera de terroristas que han sido muy importantes en la cultura española en la segunda mitad del siglo XX director o con funciones de dirección no es que fuera realmente director nominalmente pero con funciones de dirección yo creo que fue la ley fue materiales y fue mientras tanto eso también hay que comentarlo y como no habrá tiempo dejadme que me vaya un poco el tema y diga algo también muy importante que creo que no he dicho y es que otra de las aristas que yo creo a la pena resaltar de sacristán es su trabajo de traducción lo hizo desde los 30 años inicialmente en los 10 primeros años compagnió pues su trabajo de digamoslo así de profesor asociado maltratado de PNN sobraría un poquísimo que no les daría para poder vivir mínimamente pues su trabajo de traducción trabajó un montón de cosas y un montón de autores cito dos o tres Adorno Marcuse Marcuse y Cuain luego trabajó con más intensidad ya profesionalmente pues ganaba dinero en eso y con eso pues permitía vivir y ayudaba a vivir a su familia desde el año 65 hasta básicamente el año 77 y luego ya dejó traducido tradujo mucho menos digamos así pero claro tradujo unos 85 volúmenes y algunos de ellos tan importantes como el primer libro de la capital y el segundo libro del capital de familias el tercer libro no lo tradujo completamente pero los dos familias eso no se ha ayudado nunca pero está allí en total según cálculo de Alberto de un poco curto que yo más o menos he podido comprobar y creo que afectó unas 28.000 páginas 28.000 del inglés del alemán del francés del italiano del catalán del griego clásico y también del latín un día lo calculé y tal vez me equivoqué por lo tanto lo voy a reducir eso significa que desde los años desde que tenía 30 años hasta que falleció hasta los 60 tradujo de promedio descansando un día por semana y 15 días de las relaciones al cabo del año tradujo 4 páginas diarias he traducido muy poco en mi vida un poco del inglés y un libro del catalán del castellano y me quedo absolutamente deslumbrado cómo es posible traducir durante tanto tiempo haciendo eso y muchas más cosas no es que diga bueno no es que me digo a traducir tan solo y luego ya está pues luego lo que hago es descansar estar con mi gente con mis amigos no 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 luego estoy militando estoy dando clases estoy pensando no sé qué estoy escribiendo no sé qué más pues este hombre fue capaz de hacer eso cómo lo consiguió no lo sé bueno me he ido un poco del tema pero respecto al tema que tú preguntabas la idea central es que desde mi punto de vista ese punto que lo he explicado mal soy consciente de ello es esencial básico en la obra de Esaquistán y para la gente que le lee ahora la persona joven que se pone en su obra si se me permite el consejo yo creo que valdría la pena empezar a leerle por ahí por su por su eco comunismo o por su eco marxismo o por su eco socialismo y una vez digamos uno lee eso y tiene interés para él o no tiene tanto interés pues no pues bueno pues da luego otros textos pues no sé luego a la antigurin o luego un texto que a José le ha parecido deslumbrante que a mí también me lo parece su conferencia sobre el trabajo científico de Marx y su moción de ciencia que a él le inspiró en el título de su tesis doctoral pero yo creo que eso estaría en segundo plano si yo tuviese que decir a una persona joven que podamos de veinticuocos años oiga ¿por dónde empiezo a leer al Saquistán? ¿por el trabajo científico de Marx y su moción de ciencia? no 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 desde luego que no no hagas eso porque no es la forma desde mi punto de vista si tú tienes inquietudes políticas, sociales o te interesan temas de este tipo pues vete a no sé al Saquistán con interés por estos temas y desde ahí si esa autora aquí te dice algo o no y no hay digamos con pruebas que te ha interesado o no pues entonces si quieres pues ahí aprovecho para decir que en el año 2025 era 100 años del nacimiento de Saquistán ¿no? y una buena cosa que sería para hacer se lo digo a José y también a gente joven es una antología de Saquistán que podría ser útil para introducirnos en su obra un amigo argentino Ariel Petrucciel y yo hemos evitado algo de esto pensando en un público sudamericano pero en el año 2025 se podría decir algo parecido aquí en España ¿no? es decir Mark y José podrían ser dos editores de un libro bonito pensando en un lector que no conozca Saquistán y que quiera medirse con él pensando en 10 textos fundamentales bueno me digo el tema varias veces pero disfrutando no, no, no en absoluto vamos y tomo el testigo pero con muchísimo respeto y sin saber si existe bueno si tengo siquiera la capacidad intelectual para hacerlo pero la verdad que sería auténticamente maravilloso y además digamos como ese trinomio de Saquistán hilvanando un poco con la respuesta que daba Salvador se puede observar incluso en los colores de las portadas de Mientras tanto de alguna manera pues vienen a aportar digamos aquellas personas que nos adentramos ahora en el estudio de su propia figura que Saquistán más allá de tratar de encontrar pues atismos ecologistas en la obra de Marx pero muy puntualmente yo me atrevería a decir y sin ostentar algún carácter dogmático que a veces siendo intelectualmente honestos también aparece en el marxismo Saquistán lo que trata es de nutrir al marxismo de aquel contexto de aquellas necesidades reales que observa en el seno de la ciudadanía por eso rápidamente yo creo que es de pionero en observar como la cuestión ecologista es sumamente fundamental de hecho en un libro que editaste tú Salvador que este sí que lo tengo por aquí de la primavera de Praga al marxismo ecologista y en una entrevista reconoce de alguna manera que un atisbo bueno digamos que un pequeño fragmento para introducirse y tratar de combatir a lo que es el sistema era la cuestión ecológica precisamente porque ponía en discusión que las sociedades podían vivir en una industrialización permanente lo cual me parece sumamente pues interesante y sí por déjame interrumpir un segundo perdón que te interrumpa margen discúlpame es que ha citado un libro y el libro que ha citado es un libro que editamos Paco Fernández y yo déjame decir eso déjame decir también que la introducción de ese libro la firmamos los dos pero que no escribí ni una línea ni una coma escribió toda ella Paco Fernández Güell déjame decir también que es otra recomendación yo creo que si una persona quiere introducirse en la obra de Saguisán hay un libro de Paco Fernández Güell que yo creo que es magnífico desde la primera página hasta la última página sobre Manuel Saguisán bastante estudiado viejo topo del año 2015 un libro excelente perdón disculpo no en absoluto y además también ese libro lo tengo aquí y además también por ejemplo reivindicar la figura de Paco Fernández Güell me parece que es oportuno y precisamente porque él investiga pues a filósofos marxistas también que comparten digamos como un marco aunque es verdad que incluso un profesor mío pues reconocía en la revista Arbor Ramón Margas Machuca un año después de que falleciera Sacristán que no habían llegado digamos al nivel del filósofo español pero como era de la voz y no sé si lo estoy pronunciando bien porque francamente lo único que he leído de ellos es en diagonal pero son personas digamos que Paco Fernández voy a estudio y yo creo que también pues pueden de alguna manera poner a conversar hasta que están con personas que ocuparon labores homogéneas entonces pues vamos agradezco muchísimo la puntualización y el comentario y ya por último para no robaros más tiempo porque si bien pues ya podremos hacer una segunda parte si os parece para tratar más más cuestiones como el filosofar de Lenin o las nociones de Gramsci que presenta él o las propias introducciones que yo creo que también es una cuestión fundamental de Marx que trae como pioneros Sacristán a España podemos emplear digamos lo que es esta entrevista o este agradable diálogo que para mí es un auténtico encanto a una segunda edición más adelante pero para concluir os pediría Salvador ya lo ha hecho y le pediría a José que de alguna manera recomendara como aquel lector interesado en Sacristán cómo abordar lo que es un autor tan trascendental pero a su vez siendo de nuevo honestos tan complejo de abarcar por sus múltiples facetas Un segundo que os lo voy a mostrar mire a mí me sigue pareciendo me sigue pareciendo que este libro que seguramente estará descatalogado pero debe encontrarse en bibliotecas me sigue pareciendo un acercamiento extraordinario ¿por qué? porque Sacristán es duro de leer ya lo he dicho varias veces para mí fue duro y yo a cualquier estudiante que se acerque se lo digo y este es un libro que se deja leer muy bien porque está compuesto por un lado de 12 entrevistas perdón 11 entrevistas del propio Sacristán Sacristán en el formato entrevista estaba muy bien porque me parece que daba unas respuestas que siendo muy rigurosas de algún modo yo creo que son más inteligible o más fácilmente comprensible mejor dicho que sus textos el modelo de entrevista a mí me gusta mucho en Sacristán y en este caso hay 11 que son extraordinarias algunas de ellas son importantísimas como la que le hizo Gabriel Vargas Lozano para la revista Dialéctica en 1983 su última entrevista en Mundo Obrero en 1985 bueno hay la entrevista de Jordi Guillo con Antonio Muné del 78 que es un clásico otra sobre la traducción bueno me parece que el formato de entrevista para una persona que esté acercándose a Sacristán es muy interesante y luego además hay una enorme cantidad de entrevistas que hicieron en este caso Salvador y Pérez de la Fuente a personas desde familiares compañeros de cuadrantilalle compañeros en Minster compañeros dirigentes políticos del PSUC y del PC discípulos directos compañeros otros filósofos de la época del ámbito de la filosofía de la ciencia como Muguerza o Mosterín o de la filosofía en general como Yodó o Valverde etcétera y es un libro que me imagino que no será sencillo de encontrar ahora mismo pero que debe a mí me parece que sigue siendo un buen acercamiento yo como me acerqué a través de ese libro me ayudó mucho me pareció mucho más comprensible por ejemplo que Panfletos y Materiales Panfletos y Materiales es una colección maravillosa de sus textos que además dirige él en su mayor parte pero no es fácil porque son textos muy distintos y fragmentarios y de uno a otro cambia mucho de Italia entonces para un lector que se esté metiendo es muy complicado porque salta mucho un tema a otro y es duro y luego efectivamente yo coincido con Salva en que probablemente a una persona que se esté acercando y que le puede interesar yo creo que el sacristán ecologista o ecocomunista si me permitís la expresión es tremendamente relevante y tremendamente importante y más hoy que vuelve a ser un debate central o debería ser un debate central y parece que las nuevas generaciones empezáis a a desarrollar una sensibilidad que mi generación no tuvo ante este problema te voy a contar una pequeña maldad uno de mis uno de mis acercamientos a sacristán viene de las guerras internas de Izquierda Unida en los años 2000 cuando había un enfrentamiento entre el sector de Gaspar Llamazares y el sector de los que estábamos en la órbita del PC y el sector llamazarista en un momento determinado nos acusaba de no tener sensibilidad ecológica de que éramos rojos pero no verdes y se llamaban a sí mismos ecosocialistas que era un término que yo conocía de oídas que yo conocía muy vagamente y claro en realidad Llamazares lo que hacía era pactar con el PSOE básicamente fue una derechización del proyecto con lo cual a veces los comunistas reaccionábamos algunos comunistas reaccionábamos creo que de una manera poco adecuada éramos un poco reactivos a veces y veíamos esto del ecosocialismo como algo ajeno a nosotros entonces en un congreso del PC yo escucho a Javier Navascoés que en una en una director de la FIM en aquel momento que en una enmienda en la que se hablaba de ecosocialismo Navascoés le responde y dice mire usted para hablar de ecosocialismo hay que leer mientras tanto y hay que leer a Sagristán y entonces yo en ese momento digo Tate esto es lo que debo hacer debo interesarme y leer a este autor y entonces efectivamente descubres cosas muy interesantes esto ha citado antes a Harits Harits yo diría que es determinante hay otros autores como Commoner como Varo que son muy importantes y Sagristán hace una reelaboración del marxismo y del proyecto comunista desde una perspectiva ecologista que es tremenda para empezar porque la ecología le hace al marxismo volver a ser revolucionario es decir el marxismo puede derechizarse en clave socialdemócrata en clave revisionista porque determinados socialistas o socialdemócratas plantean que no es necesario alterar la estructura de clases de una sociedad la estructura de propiedad sino que basta con distribuir los beneficios esta es la idea central de Bernstein y de todos los socialdemócratas de derecha digamos desde entonces en cambio no hay salida reformista a la crisis ecológica no es posible si entendemos que el capitalismo es un sistema creciente que es un rasgo central no es posible hacer compatible un sistema ecológico finito con un sistema de crecimiento infinito como es el capitalismo eso es imposible y por tanto solo podemos ser anticapitalistas yo creo que Sacristán ve esta intuición con mucha claridad que el ecologismo en realidad lo que hace es devolver al proyecto comunista a una senda revolucionaria una senda anticapitalista y esto le lleva a estudiar problemas del marxismo y le lleva a plantear crítica del marxismo claro Marx había planteado que su teoría de la revolución consistía en el choque tendencial la tendencia al choque entre el desarrollo de las fuerzas productivas en un marco de relaciones de producción es decir la capacidad infinita de producción del capitalismo que es muy grande por eso es capaz de vencer al feudalismo pero que solo puede hacerse con una condición el capitalismo solo puede producir indefinidamente con una condición y es que el beneficio sea privado sea privativo es decir desarrollo de las fuerzas productivas en un marco de relaciones sociales de producción de clase ¿y qué era el socialismo? esta tendencia al choque al final se resolvía por vía revolucionaria y daba lugar a una sociedad en la cual el desarrollo indefinido de las fuerzas productivas se hacía en un marco de relaciones sociales justas es decir una sociedad de la abundancia bueno pues esto sacristán se da cuenta de que es problemático que esto ya no se puede mantener y por lo tanto hay que cambiarlo para empezar recupera un término que Marx había usado en la ideología alemana que es el de fuerzas productivas y destructivas y plantea que este concepto tiene más vigencia que el de fuerzas productivas porque las fuerzas son productivas pero también destructivas entre otras cosas de los límites biofísicos del planeta además plantea que ya no podemos tener un milenarismo revolucionario ya no podemos tener esta fe etapista en el desarrollo de la historia por leyes objetivas que es una herencia que Marx tiene de Hegel que a su vez la tiene de la ilustración y Marx en esto considera sacristán que se equivoca que tiene una herencia hegeliana en este sentido en este sentido en otros no que hay que dejar de lado por cierto sacristán se interesa por el último Marx el de las cartas sobre Rusia cuando pide que no se haga una filosofía de la historia de sí mismo y plantea que la historia no tiene por qué tener estas etapas continuadas etcétera se interesa por ver a Sassulich etcétera y esto le lleva a plantear que frente al socialismo en la abundancia lo que necesitamos es una sociedad autorregulada que es una idea por cierto grancheada autora quien como ha señalado sacristán conoce muy bien y yo diría que además se identifica en buena medida con él y coincide con sus tesis esto da lugar a que sacristán milite además no sólo hace análisis teórico es que sacristán es fundador del can del 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 correcto correcto el comité antinuclear de de Cataluña es que funda mientras tanto con la pretensión de hacer un proyecto que una lo rojo y lo verde junto a lo violeta y lo blanco de la paz y además por último es que sacristán además frente a otros ecosocialistas como Rudolf Varo y frente a las tendencias en los 80 que decían que el proletariado ya no era el sujeto de la historia y el sujeto de la política sacristán reivindica siempre que el sujeto de transformación son los trabajadores dice pero no por el desarrollo de las contradicciones como se pretendía antiguamente sino porque dice son la clase de la que dependemos para la supervivencia son la clase que produce la supervivencia de la especie dice y desde luego de que no nos podemos fiales de las clases medias que serán siempre los últimos en pagar las consecuencias de la crisis ecológica hasta en eso es coherente a pesar de que era una posición difícil de mantener porque claro los trabajadores que venían de la pobreza de la inmigración interior muchos de ellos evidentemente pues esto no les hacía gracia cuando tú vienes de la pobreza que te digan que el socialismo va a consistir en una gestión de la escasez y no de la abundancia evidentemente esto no es agradable y de esto Sacristán era consciente pero a pesar de ello él tiene este cariño y esta centralidad de los trabajadores que se expresa a lo largo de toda su obra me ha parecido una respuesta maravillosa y además es que era sumamente complejo y no quiero robaros mucho más tiempo porque precisamente en aquel periodo digamos final de lo que es su vida España a nivel económico empieza a prosperar y se genera lo que es cierto cierto estado del bienestar no hablaré de ascensor social porque me parecería un poco insultante pero sí cierto estado del bienestar y por lo tanto sí hay algo que perder por parte de las clases más bajas de la sociedad y defenderlo con suma claridad con esa precisión no solamente filológica sino también analítica me parece pues maravilloso y creo que hay que prestarle suma atención no sé si Salvador quieres añadir algo a que no durará mucho y me sabe mal teneros aquí y os puedo emplazar a una segunda edición si hay predisposición y demás por supuesto que muy muy agradecido por esta yo creo antología esencial de esa que están siendo muy optimistas pero la verdad que habéis dotado al canal de un contenido de altísima calidad yo quería comentar son pequeñas cosas breves cosas la primera cosa que se me ha pasado o que hemos comentado pero tal vez tengamos que comentar más un poquito en su momento y es que también salió también singular en un aspecto es decir que el tipo de militancia comunista de Sacristán es también muy singular en el parálogo español y yo diría que incluso mundial Sacristán digamos fue durante 5 años miembro del comité ejecutivo del SUC y vale la pena que lo tengamos en cuenta miembro del comité ejecutivo del SUC en el clandestinidad siendo duramente perseguido cuando te la jugabas realmente siendo militante y siendo cuadro y siendo dirigente del SUC y fue 15 años miembro del comité central del SUC y también estuvo en el comité central del TC yo no conozco tal vez haya muchos yo no conozco muchos filósofos españoles con esas características dos antes ha citado José ha citado el libro de Acerca de la Universidad ese libro lo editamos una persona que me gustaría citar que espera de la fuente y también el que les habla pero de la fuente nos dejó también hace muchos años falleció muy joven a los 64 años y quiero simplemente recordarlo porque es una de las personas que a mí más me ha enseñado y que más se dedicó a divulgar a defender y a difundir la obra de de Saquistán la tercera no es primera lectura pero una vez que uno ha leído Saquistán y le parece interesante y realmente vale la pena yo creo que es muy recomendable y no lo digo porque esté aquí presente la tesis doctoral de José la tesis doctoral de José la noción de ciencia de la obra de Manuel Saquistán se puede adquirir no ha faltado ir a la biblioteca se puede adquirir se edultó un libro no recuerdo ahora lo entro de algo si me lo puedo decir pero se puede pedir y uno puede leer la tesis que realmente vale la pena está muy bonita es muy interesante y no depende mucho leerla la cuarta cosa que quería también sugerir recomendar es el poder oír a Saquistán yo creo que para personas digamos jóvenes aparte de leerle yo creo que también está él en oírle ¿por qué? bueno pues por la belleza de su dicción es que hablaba muy bien yo le he transcrito horas, horas, horas bueno no sé cuáles horas de mi vida me he dedicado a otras que ya se me dicen y a veces me quedaba sorprendido porque le transcribía y decía pero si ese es un texto te voy a leer este escrito hablaba como si tuviera en la mente sujeto, verbo, predicados, puntos y comas dos puntos y aparte te quedabas sorprendido porque no tenía que modificar prácticamente nada la forma del texto transcrito me la daba él yo prácticamente no añadía nada entonces en los documentales que dirigió ya habéis hecho un cosa que están todos publicados en la red pero si la gente quería ir a la página de Spymars ahí los puede encontrar no recuerdo en qué documental nosotros introducimos cinco conferencias desde aquí están yo creo que es una muy buena experiencia y ahí picarlas y escuchar él es decir haciendo una conferencia sobre pues una de las incluyentes es la que hemos decidido varias veces el trabajo científico además y su noción de ciencia más allá de seguir o no todo lo que dice yo creo que vale la pena tener la experiencia de escucharlo yo creo que es bonito y que interesa quería añadir otra cosa más y es otra cosa que yo creo que también es muy notable de los sacristanes es su lengua yo conozco pocos castellanos ensayísticos que sé a la altura de la belleza lideraria y el sacristán el texto que escribí sobre la filosofía sobre el lugar de la filosofía de los estudios superiores es un texto muy discutido y se ha vuelto a discutir y venga a discutir y bueno es un texto que curiosamente seguramente no lo escribió con esa pretensión pero ha marcado una buena parte de las discusiones de la filosofía española en estos últimos 50 años y creo que no me llegó con los 50 dejando aparte que uno esté de acuerdo con el texto la belleza de la exposición la escritura el cómo escribe ese texto yo creo que es una experiencia también muy interesante de tener es decir leerlo como un ensayo muy bonito muy hermosamente escrito y lo que quería para perdonar que me extienda tanto otra cosa que yo creo que va a dar la verdad en la descripción es su capacidad para los filosofemas para los aforismos tenía una traza para eso impresionante que eso se observa muy bien cuando uno coge lo que comentaba antes José es decir textos de autores diversos de Harry o de uno de quien sea y él hace una anotación esas anotaciones que a veces son pues casi aforismos casi filosofemas son muy hermosos son muy bonitos me gustaría leer dos como ejemplo de eso que intento transmitir uno es del año 81 y si me preguntáis ¿de dónde? pues no me acuerdo la profesión es muy igual pero no recuerdo qué estaba comentando y el texto que tiene que ver con la última pregunta que nos has hecho y con la magnífica respuesta de José dice así dice no hay teoría que no se prolongue en tecné si es buena teoría pero eso es una cosa y otra que hay que manipular menos y acariciar más la naturaleza lo esencial es que la técnica de acariciar no puede basarse sino en la misma teoría que posibilita la técnica del violar y destruir esto es un comentario que él hace en una actuación al margen en el año 81 y para que veamos que hay una línea de continuidad en toda esta concepción de Sacristán me gustaría leer un texto del año 61 que publico en un escrito un artículo un poquito complicado de leer pero que también vale la pena tres notas sobre la alianza impía en ese texto que se publicó primero en la revista y luego se ha traducido en el año 2009 en un libro que también citaba José sobre dialéctica ahí decía Sacristán en todo este contexto sin embargo es necesario entender el término ciencia entre comillas con la generosidad que merece dos puntos solo la profunda alienación del espíritu en la sociedad burguesa permite entender por ciencia una actividad sin espíritu que se limita a manipular el ente una referencia a Heidegger para explotarlo punto en su concepto histórico la ciencia es esencialmente más que eso es lucha por la verdad contra las concepciones del mundo mitológico religioso la esencia de la ciencia se encuentra más en las palabras del presocrático creo que es Anaxágoras que gritan el sol no es un dios sino un trozo de piedra incandescente acaba la cita que en los ergomecanismos de las máquinas electrónicas que computan los datos óptimos para la propaganda de la Coca-Cola abro un paréntesis sin que con eso se pretenda naturalmente que la ciencia como técnica no sea un momento de concepto pleno de ciencia hay una interrupción la ciencia en el sentido pleno de su concepto es la empresa de la razón la libertad de la conciencia la ciencia positiva como técnica recibe entonces su impulso de la ciencia como razón es un texto del año 60 con esos textos hemos abierto el libro que antes comentamos de metodología la verdad que es de una belleza sublime que yo creo que también se puede palpar incluso leyendo el final de su propia tesis del 56 las ideologías de Heidegger que es como una auténtica precisión que uno se siente inútil luego cuando se pone a escribir porque dice ostras a mí me cuesta ilvanar una frase con otra y no empezar con las subordinadas que son los vicios malos de aquellos que venimos de las ciencias sociales que es increíble y que haya personas que tengan esa claridad pues bueno a uno le asombra totalmente y ya para para ahora si dime dime perdón que te corte sobre esto que dices hay una crítica que decíamos los jóvenes de mi edad y que yo creo que es una crítica que vale la pena decir soleríamos decir los prólogos de Sadistán tienen una pega y la pega es que la gente yo soy un ejemplo leemos los prólogos pero luego no leemos el libro porque pensábamos si Sadistán piensa este libro ¿cómo nosotros vamos a sacar algo más de lo que decía Sadistán el prólogo? es imposible esa pérdida de tiempo no está leído el libro no, no poco más puedo añadir y simplemente ya para para concluir y no robaros más tiempo porque vamos yo creo que que habría que hacer si yo creo que ha habido una segunda edición más adelante cuando se pueda etcétera para analizar hay algunas cuestiones más concretas si bien esto ha sido como circunscribir cuál es el marco por el que nos movemos pues quizá entrándonos en textos particularmente me gustaría también que José mencionara cuál es la editorial en la cual publicó su tesis por si alguien la quiere adquirir y luego ya pues por supuesto agradeceros la presencia la predisposición por supuesto porque esto yo lo digo bastante cuando traigo algún entrevistado que otro o alguna entrevista pero hay personas con las que cuesta más entablar un diálogo y proponerles algo y luego que accedan y bueno buscar un horario etcétera que se adecue que no lo critico pero que me refiero que cuando existe como esa predisposición absoluta a colaborar y ayudarte en otras cuestiones vamos a mí Salvador también me estás echando alguna mano en lo que es mi trabajo de final de máster que también versa sobre esa que están y la verdad que es vamos yo eternamente agradecido porque cuesta encontrar a personas buenas como vosotras además con también una claridad a la hora de exponer pues un poco las cuestiones que ocuparon la sacristán y nada más que de manera pública pues agradeceros absolutamente el compromiso que habéis tenido y todas las facilidades que habéis puesto Muchísimas gracias Marc y además estoy seguro de que Salva te estará te estará ayudando mucho y muy bien y con mucho gusto porque a mí me ayudó mucho para mi tesis doctoral así que me imagino sé lo que he dicho y la generosidad de Salva es muy grande a él le molesta escucharlo y luego se queja pero es la verdad y la verdad hay que decir Te falta la editorial José Te falta la editorial Es la editorial Dickinson Perfecto Pues si Yo también quería decirte mucho tus palabras tus generosas palabras son palabras de amigo cosa que yo agradezco mucho y también te quería comentar algo si me quieres pedir ayuda yo desde luego estoy abierto a que me la pidas pero yo creo que te resultaría más rentable pedirme a mí pero también a José que yo creo que José por muchos motivos sabe más que yo tiene más profundidad filosófica así que tú juegas con dos razas es decir a mí me preguntas cosas sencillas y preguntas complicadas Pues te tomo la palabra la verdad porque a lo largo de sus intervenciones yo creo que denota que conoce bastante lo que es la obra de Sacristán y además tienes una virtud José y ya tampoco acabo con los halagos porque no es sentido idolatrar pero me ha gustado esta entrevista porque precisamente se nota que eres profesor y que transmites bien lo que es la información y la adaptas incluso al público yo creo que aquellas personas pues que que nos escuchen por primera vez no creo que al podcast pero sí lo que es la pues digamos introducirse lo que es los estudios sobre Manuel Sacristán pues creo que tendrá como decía antes un buen marco para iniciarse para adquirir buenos libros como se ha mencionado durante todo el recorrido que hemos mantenido en esta conversación en esta conversación y para conocer yo creo que una figura fundamental para aquellos que tenemos una sensibilidad de izquierdas en este país como es la de Manuel Sacristán así que concluyo aquí el diálogo si os parece de nuevo agradezco por supuesto la predisposición y la amabilidad y os emplazo a un próximo encuentro cuando queráis donde queráis incluso traeros presencialmente a Madrid si se puede o ya miraremos el encaje pero de veras que un auténtico placer y enormemente agradecido un placer y muchas gracias por tus palabras para nosotros es un vicio esto si nosotros nos juntamos cada 15 días a leer Sacristán es nuestra forma además de ocio casi encantados muy contentos de conocerte y de que estés trabajando también a Sacristán muchísimas gracias muy amable por todo y gracias de verdad en 30 minutos con Marc Luque y gracias